Buenos días, granjeros y granjeras. ¿Qué tal? Soy Camionero69. Hoy vamos a ver este mapa, LK, Montaña de Wyoming, sería la traducción. Wyoming es un estado de los Estados Unidos. Vamos a ver los cambios que hay. Yo no jugué la versión anterior porque hice un vídeo que el mapa se me quedaba cargando. Yo pensaba que era por mi tarjeta gráfica, pero sería por algún otro motivo porque ahora sí me ha dejado cargarlo. Se aumentaron, estos son los cambios que trae la versión 2, se aumentaron los ángulos del terreno. Se agregó maíz seco. Se agregó amoniaco aníbrido. El punto de compra está detrás de la tienda. Se agregó propano. El punto de compra está al lado del suministro del trastor. Yo creo que se refiere a la gasolinera. Se agregó alfalfa que incluye texturas completamente nuevas, incluida la textura de las patas. Se corrigieron algunos objetos flotantes y cambió algunos objetos visuales. Limpió los resultados del corredor de prueba y corrigió algunos errores. Reemplazó los edificios de Wyoming Grimes con el sistema de silo secador de maíz de river. Ajustó los activadores de combustible de minería y la ubicación de la planta de lavado. Eso lo ha cambiado. Ajustó el sonido de alcance con los coleccionables, para que el sonido se elimine cuando levantes una cornamenta. Los coleccionables serían esta cornamenta que tenemos aquí delante. Se ve que tenía algún problema con el sonido. Al cogerla, se agregó un mapa de suelo de agricultura de precisión personalizado. Eso es el terreno. Y máscara de colisión de mapa fija. Hay algunos otros retoques. Esto, el paquete de edificios, tenemos que descargárnoslo aparte. Si no, no sale el mapa sin edificios. Y a mí en particular eso no me gusta mucho. Estos son unos de los coleccionables. Tiene unos cofres también. Pero, como vemos, no me deja cogerlo. Vamos a agacharlo. Tampoco me lo detecta. No sé si es que estará muy bajo. Parece que no, pero no me deja cogerlo. Creo que ese es el problema. Hay el puntito rojo que hay ahí. Eso es referente al sonido. Quizá este es demasiado junto. Luego lo miraré. Vamos que por aquí abajo había otros coleccionables. Hasta la vez que vamos cogiendo las cornamentas se van... Igual que vimos lo de los quesos. En el mapa oficial, aquí las cornamentas en la entrada de un edificio se van poniendo todas las que cojamos. Una hoja que creo que por aquí había otro. En el rollo. Hay unos cofres del tesoro también. Creo que estaba por aquí la bifurcación de los dos rollo. Si queréis saber la ubicación de todos me lo ponéis en los comentarios y lo buscamos. Vamos a ver si es que es la cornamenta. Este sería otro. Pues no hay que pulsar ninguna tecla ni nada porque los demás no... No... Vale. Correcionables. Me han dado 100.000. Hay que pulsar la tecla R. Así que iba a coger yo para eso mañana. Lo ponemos aquí. Le damos a la R. Y este nos ha dado mi... Le mandan una botecilla por el mapa. Tenemos que bajarnos aquí a la derecha. Así no me goleo por aquí. Estos bosques así que no son como otros que parece que es copia y pega me gustan mucho. Tienen árboles distintos, inclinados. Ahí van. Y ya se después está. Me ha dado una botella. Ahí vamos. Seguiremos bien. Vamos a ver esto. Vamos a ver. Gracias por ver esto. Vamos a ver. Vamos a ver. Esta parte de aquí de la derecha está muy bien, es como cuando entramos en un bosque que hay árboles más viejos que están, que ya se están cayendo. Yo soy capaz de no comerme todas las piedras, dejando alguna para después. Voy a cajar, pero por ahí no. Me he puesto el volante, el G920, y la verdad es que tenemos que practicar un poco más. Los obstáculos de los caminos son la vida real. Creo que llevo toda la vida jugando con el mando y no me acostumbro ahora. Voy a caer. Creo que me he dejado tan solo una piedra sin pillar Tenemos los caminos marcados de distinto color, el naranja es carril Más malo, el azul es como carreterilla de campo, camino de campo Y el amarillo ya es carretera un poquillo mejor Como que tenemos obstáculos, eso se puede usar madera, se puede triturar También para triturar esta zona me gusta muchísimo Una zona que tenemos aquí como que se ha pegado fuego No tenemos ni vegetación Los árboles están totalmente secos Esta parte a mi me gusta Vamos a ver dónde está la mina Vamos a ver la mina Tenemos que tirar a la izquierda La verdad es que no me conozco nada del mapa Los árboles de frente al camino de la mina Aquí si tenemos el sí o sí, tenemos que tener el molde terrafal Para que funcione La tierra no está aquí, digamos que está suelta como en otros mapas Si vamos a tener recursos totalmente ilimitados Es que creo que lo voy a parar Mira a la derecha Una izquierda Yo diría que un volante Voy a preparar para descargarme un poco de radio Yo voy a quedar el último Esta es la zona de mina Hay que tener el terrafal Por lo bueno que vamos a poder coger Productos de donde nos dé la gana Si queremos cogerlo de aquí arriba al lado de la planta lavado Ahí la tenemos al fondo Podemos cogerlo aquí mismo de la izquierda Y ampliando O bajando aquí abajo acá donde está la mina Y ampliando aquí abajo Y ampliando aquí abajo aquí abajo Y ampliando aquí abajo acá arriba aquí tenemos el terreno ahora que hay mucho terreno aquí hasta llegar a las piedras del fondo es lo que he comentado, he comentado Rafael el producto es ilimitado ahora hay gente con un tránsito aquí hay un tránsito hay un tránsito que también tienen un tránsito y los luchas están en cuenta de que si allí Aquí la nava esta, donde tendríamos que, como vimos en otro vídeo de la planta de lavado, le traemos el concentrado y sacamos los lingotes. Aquí me gusta mucho la parte esta que va cambiando el terreno, aquí podemos coger cualquier zona y quitar los árboles y hacernos un campo. Tiene sus campos también. ¿Dónde está? ¿Dónde va? Vamos a ir para la izquierda. El mapa es grandísimo. El camino que salía a la derecha es por el que hemos bajado. A la izquierda es donde tenemos los árboles esos que hemos visto. Son secos, pero vamos, yo les digo quemados. Aquí podemos crearnos un campo donde queramos. Si queremos crearlo con un poco más de cuesta. No. 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 Lo Julio. No, no. Otoño, no. la primavera seguramente que bajarán agua. Es lo que creo, eso, no lo he visto. Para dedicarnos a la madera esto es inmenso. En ese valle no tenemos campo, podemos crearnos otro. Esto tenemos para creernos un campo inmenso. Los campos están por la zona de la granja, todo esto sería bosque. Vamos a girar aquí a la derecha, porque al frente vemos que no tiene salida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!